Desde la ciudad más alta del mundo, Potosí, para Bolivia y el mundo entero, la fraternidad Tincu y Torcas de la zona Boyacá, con ustedes el Bloque Bucumanos. ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde está Suarra? ¿Dónde está Kizuarra? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo pudiste confundirme a este valiente, alegre y sonriente? ¿Cómo pudiste confundirme a este valiente, alegre y sonriente? ¿Sabes que bailo en Huachacaña, en Cucumanes? ¿Dónde está mis amores? ¿Sabes que bailo en Huachacaña, en Cucumanes? ¿Dónde está mis amores? ¡Fuerte los aplausos, por favor, que esto continúa! ¡Fuerte los aplausos, por favor, que esto continúa! ¡Fuerte los aplausos! Pero con nosotros, pudo, que esto continúa. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Adiós al presidente! ¡Adiós al presidente de Roma! ¡Muy bien! ¡Con su esposa! ¡La Vita Quiruara presente! ¡Bien! ¡Gracias hermano! ¡Fuertes los aplausos! ¡Para los jóvenes! ¡Para el presidente! ¡Gracias! 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 ¡A ver dónde está la rama! Soy cantor de estos pagos que mis versos voy sembrando, las semillas que yo deje que alguien las siga regando, y florezcan en chacareras entre coplas y malambo, que la cante todo el chaco y se sigan alegrando. Acompañado de violines y con bombos repicando, después la mando alegría cuando me voy entonando, yo defiendo la cultura con la guitarra en la mano, y es mi tonada un abrazo para todos mis hermanos. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 En la ponta de mi pago suspiraba un tero-tero, y en el suspiro decía... ¡Que lindo la vida del soltero! ¡Venga! ¡Tero, tero nomás! ¡Tato Pérez! ¿Dónde está la barra de Villa Alemania? ¡Huesquita! ¡Huesquita! ¡Escondido! ¡Se van las primeras! ¡Gracias, negro, por invitarme a cantar escondido! ¡Escondido! 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 ¡Vámonos! ¡Escondido! 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 ¡Escondido!